¿Cómo estamos a 45 días del Mundial? ¿Cómo está Costa Rica preparada? Bien, bien. La verdad, las chicas, a pesar de que, como lo mencionaba anteriormente, están en fase final del torneo, tenemos ya todo planificado, todo listo para ese proceso de mayo, que es tan importante para nosotros, donde vamos a tener la mayoría de las jugadoras juntas, más del 95%, donde queremos aprovechar ese tiempo al máximo. Nos quedan cuatro partidos de fogueos que son fundamentales para nosotros, son vitales, para cerrar con broche de oro, así lo llamamos nosotros, el tema de la preparación. Entonces, son 45 días, parecen muchos, pero en realidad es muy poco. Entonces, lo que realmente queremos es aprovecharlo, maximizarlo lo más que se pueda, para poder llegar lo mejor posible preparados al Mundial. Esta gira que tuvieron a Croacia, ¿qué tanto les sirvió a Amelia para lo que ustedes quieran hacer? ¿Y qué aspectos están trabajando de mejorar ustedes de lo que dejó esa gira? No, muchísimo. La verdad es que el fútbol europeo a nivel femenino es muy distinto. Nos damos cuenta que, a pesar de que los equipos tal vez tienen mucha distancia, por ejemplo en el ranking, tienen un estilo de juego y modelos de juego muy similares entre ellos. Entonces, son partidos sumamente intensos, ¿verdad? Los 90 minutos nos vimos presionados, los 90 minutos en los cuatro partidos, ¿verdad? Por ahí tal vez el primero fue un poquito diferente, ¿verdad? En planteamiento del rival, pero la verdad es que la gira logramos sumar muchísimo, ¿verdad? O sea, logramos sumar cuatro partidos a nivel internacional para las muchachas, ¿verdad? Y eso es lo más importante. A partir del 10 de mayo estaríamos ya, ustedes, casi a tiempo completo, fue del campeonato. ¿Qué tanto favorece esto ya poder contar ya con las muchachas a tiempo completo? Muchísimo. Estamos hablando que vamos a tener a las chicas un mes completo, ¿verdad? El 10 de mayo está planificado para la final de vuelta, el día que termina el torneo. A partir del lunes 11 estaríamos nosotros, de lunes a sábado, ¿verdad? Trabajando, dependiendo de la planificación por ahí, acá en Proyecto Gol para esperar salir. Sí vamos a estar días antes con las jugadoras que van a ir quedando fuera del torneo en el tema de semifinales o ahora si un equipo que tengamos jugadoras no clasifica la segunda fase. Entonces, ya a partir del 10 de mayo, ¿verdad? Podríamos contar, como le mencionaba, con el 95% de las muchachas. De los legionarios que usted piensa llamar ya para el mundial, ¿cuándo se va a integrar ellas al grupo? Bueno, hemos tenido una constante comunicación, ¿verdad? Hay cuatro muchachas en Estados Unidos, ¿verdad? Las cuales van a ir llegando. Es muy posible que la próxima semana llegue la primera, ¿verdad? Es una gran noticia, ¿verdad? Puedo acomodar todos sus exámenes porque están en final de semestre. De semestre, entonces las primeras para el 11 de mayo ya van a estar prácticamente todas. El tema por ahí que está un poquito todavía quedado es el tema de Chiri, ¿verdad? Que estamos en conversaciones con el París, precisamente estamos esperando que hoy nos respondan, ¿verdad? Porque el tema ya estaba en la semifinal y todo esto, ¿verdad? Y el club estaba enfocado en eso, entonces estamos esperando que nos responda, a ver si la podemos tener por acá unos días antes. Y esos cuatro fogueos que vamos a tener contra México, Colombia y creo que equipos de allá de Denver, ¿qué tanto les va a servir? No, muchísimo, ¿verdad? La primera propuesta nuestra fue jugar contra selecciones mundialistas, ¿verdad? Selecciones que están luchando por mejorar y que van a ir a la talla mundial. Entonces sabemos que la exigencia va a ser muy alta. Vamos a tener dos partidos en México y dos contra Colombia en Estados Unidos. Entonces son cuatro partidos importantísimos donde vamos a poder plantear ciertas cosas que queremos, ¿verdad? Ya para la primera fecha en México vamos a tener a todo el grupo completo, ahí se va a estar el 100%, incluyendo a Chirley Cruz. Entonces estamos en conversaciones con ella, ¿verdad? Estamos muy contentos porque está jugando, ya anotó en la semifinal de Champions el pasado sábado. Entonces estamos muy contentos y, como le digo, lo más importante de todo es la gran noticia, ¿verdad? Que nos dieron la semana anterior con los dos partidos de Colombia. Y el partido abrir con España, esa ilusión, digamos, ¿qué has pensado de ese partido? Bueno, primeramente es tener claro que vamos a debutar contra un debutante, ¿verdad? Entonces por ahí todo el tema de la ansiedad y esto hay que manejarlo bastante bien. España es un gran equipo, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo en su totalidad el fútbol español. Ya llegó a una final de campeonato mundial acá en Costa Rica, tiene un tercer mundial en sub-17 también hace cinco años. Viene trabajando muchísimo, es muy duro, ¿verdad? En todas sus regionales, ¿verdad? Conocemos un poquito el tema del país. La verdad es que es un sistema y es un modelo similar al nuestro, ¿verdad? Pues dando por el balón abajo, muy similar también a lo que es la selección masculina de ellos, ¿verdad? Y tiene una referente como Verónica, ¿verdad? Verónica Boquete, que es la referente. Ahorita también está en Champions, en semifinales, entonces le hemos tratado de dar seguimiento a ella y a todas las demás jugadoras. Y para poder aprovechar esos momentos del partido, vamos ya pensando en que el día se acerca, ¿verdad? Y obviamente poder tener el grupo lo más al 100% posible de lo que nosotros queremos. Y después contra la Corea y contra la Brasil de Marta, ¿qué piensas? Bueno, Corea es un equipo alegre, ¿verdad? Es un equipo que ha ido solamente a un mundial mayor hace más de 10 años, entonces estamos hablando que es una generación totalmente nueva. Este equipo en el 2010, ¿verdad? En el Campeonato Mundial Sub-20 de Alemania, que esta generación nuestra fue igual, en ese momento fueron terceras del mundo, ¿verdad? Es una generación que se le ha dado mucho seguimiento y, bueno, ha apostado por esto, ¿verdad? Por Canadá en 2015 y lograron clasificar de cuartas en su zona, ¿verdad? Es un equipo del cual vamos a tener la posibilidad de verlos jugar, ¿verdad? Antes, ahora en el grupamento que van a tener ellos, ¿verdad? Y ya nosotros vamos a tener la posibilidad de verlos, al igual que Brasil, ¿verdad? Brasil siempre va a ser una potencia en la categoría que sea, en el género que sea, ¿verdad? Sabemos las características de ese juego tan alegre, tan alegre que tienen, ¿verdad? Y con una referente como Marta, que está dentro de las tres mejores jugadoras del mundo. Entonces, ya vamos a tener nuestro tiempo, ¿verdad? De planificar bien, de plantear bien el partido con las muchachas, porque son dos estilos un poquito más distintos. Pero con mucha tranquilidad, ¿verdad? Y teniendo claro lo importante que es para nosotros el estudio de ellos, entre otras cosas. Cierro con esto. Somos debutantes, pero ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de alguna opción de pasar una segunda ronda? Bueno, yo quisiera saber, ¿verdad? Los resultados y tenerlos lo más claro posible. Acá hay muchas jugadoras de las cuales tienen posibilidades de estar en el Mundial que han estado en Mundiales ya, ¿verdad? Sub-17 y Sub-20 y saben lo que es estar en esos escenarios. Por ejemplo, las que estuvieron en el Mundial Sub-20, hace cinco años les tocó debutar en el Mundial contra Alemania. Más de 20 mil personas en el estadio y hacer un gran partido. Entonces, me parece que el manejo de todas esas experiencias, ¿verdad? Y situaciones nuevas que se les vaya presentando, entre otras cosas, van a ser claves. Van a ser claves. Al igual ya en el momento del partido poder aprovechar esos espacios, ¿verdad? Y esas oportunidades que se nos den. A partir de ahí vamos a poder ver y apostar, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, el objetivo es clasificar y poder tener una posibilidad. Sin embargo, somos muy conscientes de que tenemos que hacer partido muy inteligente, ¿verdad? Y que tenemos que aprovechar todo el tiempo de preparación para poder hacer realidad ese sueño, ¿verdad? Que tienen las chicas y que obviamente nosotros lo tenemos muy claro. ¡Suscríbete al canal!